Música Solar de forma muy taxativa, muy dominante, pero esto de verdad, imprimiros la cabeza No hagáis caso a ningún canal de masculinidad, excepto a Mail Empire No, ni a nosotros No hagáis caso en el sentido textual a ningún canal de masculinidad Dejad de tomar lo que dice un canal de masculinidad como misa Porque evidentemente aquí nosotros damos unos consejos según la experiencia que hemos tenido Según las vivencias que hemos pasado Según la teoría que tenemos, los libros que hemos leído, que son años y años de conocimiento Que a nosotros nos han servido en algún sentido Pero por favor, no lo toméis como norma Veo muchas personas que lo que hacen es, escuchan una cosa en un canal de masculinidad, la aplican Dicen, digo, para ser un tal No, esa es nuestra visión, eso es lo que nosotros queremos compartir al mundo Yo no te estoy diciendo que seas de X forma para ser alfa No te estoy diciendo que seas, que sigma es mejor que alfa Que ahora se ha puesto un debate de la hostia de sigma es mejor que alfa Venga chavales, dejad de polladas por la vida No toméis al pie de la letra, no apliquéis a vuestra vida al pie de la letra este tipo de contenido Este tipo de contenido, cuando lo hemos consumido nosotros Y que nosotros queremos que hagáis, al menos con nuestro tipo de contenido Es que os sirva para reflexionar Que os sirva para plantearos, lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy haciendo está mal La mayor cualidad de un hombre, la cosa más masculina de un hombre Es vivir su vida como le sale de los putos cojones Con absoluta libertad e independencia Si evidentemente tú resuenas con lo que te estoy diciendo Es normal que apliques partes Lo raro sería que aplicaras absolutamente todo Que estuvieras en absolutamente todo De acuerdo con nosotros De hecho, hay una frase que se ha dicho muchas veces Y es que si tú estás absolutamente de acuerdo con todo Tienes un problema Porque es así, porque todos tenemos nuestras situaciones Nuestras características concretas Esa situación concreta que te ha hecho vivir de X forma Y te ha cambiado la forma de ver X Todo eso va a hacer que no estés de acuerdo con muchas de las cosas que decimos Eso no significa ni que tú tengas más razón Ni que nosotros tengamos más razón Simplemente que, joder, para cada situación hay una cosa Y tú tienes que vivir tu vida como quieras Al final la red pide es exponer la realidad Una realidad, es decir, en eso ya no estoy odando nada de parte subjetiva No te estoy dando una opinión Te estoy diciendo, mira, las mujeres tienen hipergambia Punto, esto no es algo que tengas que no estar de acuerdo Es una realidad Pero cómo, por ejemplo, afrontar una relación de pareja Cómo entrar mejor a las mujeres Cómo mantener esquís cosas Si yo te puedo decir lo que me ha funcionado de mi lo que ha funcionado de mil hombres Pero a lo mejor en tu situación tiene cero sentido Porque estás tratando con una mujer, pongámonos De una tribu o eslava Que tiene una forma de ver la vida distinta Nosotros hemos tratado con mujeres Porque aquí, como digo, si lidias con una mujer española Los consejos que yo te puedo dar pueden funcionar Si lidias con una mujer latina también Pero muchos consejos de los que te doy yo aquí Los haces con una mujer eslava y la cagas Hay mujeres, como digo, sobre todo en la zona de Rusia y demás Que si no las mantienes económicamente al 100% No esperes nada de ellas Literalmente Que literalmente van a perder el atractivo Absolutamente Pero la cuestión es que, claro, tienen otros beneficios Entonces, claro, los consejos que yo te doy son Para ciertas personas, para cierto tipo de relaciones Para ciertas culturas, para ciertas situaciones Lo que no podemos hacer Y ese es el problema de la masculinidad Y de, pues eso, de muchos de vosotros Es que cogemos un vídeo Lo establecemos como misa, como dogma Como esto es lo que hay que hacer Vale, sí, es lo que hay que hacer en muchas situaciones Que ya sea la tuya, no Y ahí es donde entra tu parte de Aplico según mi vida, según mi forma de ser Hay hombres que son más fríos que otros Hay hombres que son más emocionales que otros Hay hombres que les gustan más las relaciones de pareja que otros Entonces, por ejemplo Que un canal de Redfield te diga No, es que las relaciones de pareja son una puta mierda Te van a matar Es una idiotez Si tú lo aplicas al pie de la letra Porque hay hombres, hay personas Que les hace muy feliz estar en pareja Y que se ven muy potenciados Entonces, si tú coges Y porque te lo dice la Redfield Aplicas ese consejo de Estar en pareja es una puta mierda Vas a vivir de forma más infeliz Es como si te digo lo contrario No, no, es que estar en pareja es lo mejor Es que a lo mejor tú no estás hecho para estar en pareja Y por hacerme caso Te estás arruinando la vida Por eso hay que ponderar Por eso siempre hemos dicho Que una de las bases de la masculinidad Y de todo Es el autoconocimiento Porque en base a eso En base a saber Cómo soy Qué me gusta Qué no Y entendernos Al 100% Y aceptarnos al 100% Podemos aplicar unos consejos u otros Esto es algo que se vio muy claramente Cuando subimos el vídeo En el que hablábamos de la situación Que había con Andrew Tate ¿No? Con la situación que hay Porque muchos no entendían Que nosotros Sí, podemos estar de acuerdo Con Andrew Tate En X cosas Pero hay muchas con las que no estamos de acuerdo Y era como Oh, pero ¿Cómo puede ser que algunas cosas te interesen Y otras no? Es que debería ser así siempre con todo ¿Vale? Si tú coges Ves nuestro canal Tu mujer Tu pareja Sabe que ves nuestro canal Y estás explicando literalmente todo Lo que esta mujer va a pensar es Mi hombre no tiene criterio Mi hombre no es más que el producto De lo que está viendo Mi hombre no es hombre No es hombre Estás recalcando a una feminista Las feministas cogen el discurso feminista Y dicen Sin entenderlo Sin explicarle a la situación No somos eso Nosotros cogemos Bebemos información Nos nutrimos Experimentamos Y decidimos Esto tiene sentido para mí Esto me va a beneficiar a mí Pero evidentemente Por eso creemos que nuestros canales son importantes Sobre todo si los consumen hombres Que entienden para qué sirven estos canales Y sobre todo si los creadores de contenido No son idiotas Que se creen con la verdad absoluta Porque nosotros Entendemos Que hay muchas cosas Que no van a funcionar para todas las personas Porque nosotros estamos abiertos A cualquier tipo de debate Con dictados Con feministas Bueno el feminismo sinceramente Es que es un acto De absoluta irracionalidad Entonces evidentemente Eso es algo con lo que hay que estar en contra 100% Eso es como debatir Si el cielo es de color negro Pues hombre Es que no es negro Ya está No puedes debatir nada Pero en la mayoría de casos Siempre hay márgenes de duda Siempre hay esto y lo otro Y al igual que sería absurdo Que nosotros te dijéramos Todo lo que decimos es cierto Es igual de absurdo Que lo que dice el movimiento mainstream Es decir Todo lo que decimos nosotros Es cierto Es lo mismo que lo que dicen Los manginas de no, no Es que la forma de ver el mundo Es como yo digo Es que evidentemente Y esto lo tienes que tener claro Hay cierto tipo de mujeres Que le van a gustar ciertas cosas Que están muy en contra De lo que nosotros defendemos Pero claro La cuestión es que Si tú estás buscando El mismo tipo de mujeres Que nosotros estamos buscando Es muy posible Que los consejos que tenemos Funcionen Al final la masculinidad Te atrae feminidad Y cuanto más masculino seas Pero no por ser masculino Tienes que ser frío No es mejor ser sigma que alfa No está mal ser proveedor Depende todo de circunstancias De situaciones De lo que la otra persona te dé Entonces Cuando las personas Se toman demasiado Al pie de la letra Ciertos vídeos O ciertos creadores de contenidos Se crean básicamente fanáticos Que idolatran A una persona A una idea Y que no tienen pensamiento crítico Ni propio Y repito Esa es la base de todo Del crecimiento personal Tener pensamiento crítico De nada sirve Leerte 17 libros Si lo que haces es Oh, sí, sí, sí Porque al final va a ser un libro Que va a contradecir a otro Con cuál te queda exacto Lo más importante en la lectura De la visualización Y del desarrollo personal Es coger un libro Algo que tengamos de información Y analizarlo en base A nuestro criterio Con ese siempre Lectura crítica Visualización crítica Si nuestros vídeos los ves como Son dioses No somos dioses Efectivamente Tú no puedes caer en el dogmatismo En el no Es que todo lo que hay Porque como lo ha dicho Mailempire Es verdad No Nuestro vídeo Se ha durado 10 minutos Tú tienes que tardar 20 En verlo ¿Por qué? Porque coges Escuchas una cosa Y dices Vamos a ver esto En mi situación Con lo que yo sé Con lo que tal Tiene sentido No tiene sentido Debería aplicarlo No debería aplicarlo Tienes que reflexionarlo Hemos dicho mil veces Y el mayor problema De este tipo de contenido Es que no cogéis Acabáis el vídeo Y pensáis Y decís Vamos a ver esto Tiene sentido No tiene sentido Para mí Tiene sentido para mí Porque igual a ti te vale Pero a otro no ¿Vale? Por eso también muchas veces Hay gente que se dedica a dar consejos Y es como Sí, estás dando consejos Simplemente desde una teoría Estricta No has cogido esa teoría Y la has aplicado A la situación de esa persona Y luego también basados En sus vivencias Claro Pero los dos que te voy a dar yo Van a estar siempre sesgados En algún sentido Por lo que yo he vivido Por eso a nosotros También nos gusta ser dos Porque al final Hemos tenido vivencias distintas Vemos las cosas De dos partidos Más distintos Entonces Es mucho más nutritivo Que simplemente Lo que ha vivido una persona Porque es que es absolutamente subjetivo Es lo de siempre Como las mujeres que dicen No, es que vosotros Han hecho mucho daño a las mujeres No Además han hecho más daño a los hombres La cuestión es que yo Las vivencias que he tenido Me hacen sacar estas conclusiones Teoría de cientos y cientos de años De experiencia y de evolución ¿De acuerdo? Entonces al final Como hombre Tenéis que tener ese pensamiento crítico Muchas de las cosas que decimos Son de absoluto sentido común Con las cuales Algunas de ellas Son estúpidas Las de los debates Las discusiones Pero muchas otras Cabe mucho debate Cabe mucha matización Evidentemente No puedes esperar Que en un vídeo de 10 minutos Te explique perfectamente El por qué pienso así Porque nosotros al final Lo que queremos es darte la idea Si quieres profundizar Nos llamas Nos contratas Tú mismo reflexionas Contratas el próximo curso Que vamos a sacar O esperas a que hagamos un podcast Y podamos Esplayarnos más Porque nosotros Lo que buscamos en nuestros vídeos No es lo que hacen muchos Quedos de contenido Que se pasan 20 minutos Diciendo imbecilidades Dando vueltas en círculo Para alargar el vídeo Nosotros queremos ser concisos Y evidentemente Para ser conciso Tienes que dejarte algo de información Algo de lo que tú piensas Por la retras Sobre todo con estas cosas Que tienes que matizar Muchísimo Por ejemplo El otro día Tuvimos una llamada Con una mujer Y muchas de las cosas que sabemos Se pueden aplicar en su caso Pero es que hay que matizarlas Todo Hay que cambiarlo Entonces tú Eso en un vídeo No lo puedes hacer Esta mujer nos preguntaba ¿Vuestros vídeos muchas veces Se aplican a mujeres? Sí, muchas veces sí Pero el caso es que tienes que Coger y analizar Al final es eso Individualización Es que cada persona Su mundo Cada realidad Es un mundo No es lo mismo El que ha nacido en el Bronx Que el que ha nacido en México El que ha nacido en Latinoamérica Que el que ha nacido en Rusia No te mueves igual No te mueves igual Con una mujer rusa De la propia Rusia Que una mujer rusa Que está influenciada Por los valores occidentales Todo cambia según todo Tío Y por eso nosotros Siempre queremos Que lo veáis Con esa percepción De Sí, están diciendo cosas Que pueden tener sentido Pero hay que matizar Esto me sirve a mí Esto no me sirve a mí Evidentemente Ser un beta Es algo que objetivamente Es una puta mierda Pero evidentemente Hay traits Por así decirlo Que están considerados betas Que en algunas relaciones Te van a beneficiar Muchas veces Ser excesivamente masculino Y el no tener Como digo Ser demasiado rígido Con ciertas ideas Te va a traer problemas Con mujeres Porque también hay que saber Ceder Es decir Si al final Lo que decimos Si esperáis que en cada vídeo De 10 minutos Os demos absolutamente Toda la información que tenemos Y todo Para que entendáis perfectamente Es imposible Primero porque Hoy en día Lo que consumimos Y vosotros también Es información que TikTok 30 segundos 40 segundos Si es raro que una persona Se quede a ver 10 minutos de vídeo Imagínate Si nos explayamos Una puta hora Para eso están las llamadas Para eso está el contacto Con nosotros más personal Pero evidentemente No hagáis caso A ningún puto creador De contenido en masculinidad En el sentido estricto No les toméis como dioses No les toméis como la única verdad Porque al final Ese es el problema Caen en el dogmatismo En el fanatismo En el hablado Dios Porque Dios hay uno Y no somos nosotros humanos